Música Aquella tarde de otoño jamás me olvidó cuando mi ser te entregué Vivo sufriendo en el mundo sin ti, te juro mi amor que nunca olvidé Baja que se iba sumido los dos, nos dejábamos con ansia feliz El perfume de tus besos quedó, tus labios fueron fragante y sutil Tanto tiempo hace que no te encuentro mi dulce amor Pero solo importa por ti, delvida mi corazón Y decir tu nombre es imposible, tú sabes bien Y no dovidas, porque fuiste mi primer amor Música Y decir tu nombre es imposible, tú sabes bien Y no dovidas, porque fuiste mi primer amor Y no dovidas, porque fuiste mi primer amor Música 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 Música